Buenos días a todos. Me veo en la obligación de rehacer un vídeo. Ayer en el general deluxe que hicimos en directo os expuse un problema que tiene un amigo al que denominamos ítem y pues hubo alguien en el chat que no tuvo otra idea que con todas las palabras hacer el gilipollas en un momento delicado cuando estoy hablando de un amigo. Así que me veo la obligación de ponerle información aparte, regrabarla de alguna manera para que entendáis que está ocurriendo con ítem y por qué se le denomina ítem, cuál es su situación y la necesidad que él tiene que quería que sus palabras fueran escuchadas y la única manera que hemos podido encontrar de hacerlo. Así que, bueno, lo voy a dejar y muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los usuarios que, bueno, pues le dieron, por así decirlo, en la boca por tener unas palabras nefastas en un momento nefasto. Y que además a mí me implica, pues, tener que volver a hablar de algo, lo cual es bastante doloroso. Desde nada, comentaros por qué este vídeo. Aclararos que de aquí no se intenta sacar absolutamente nada. Simplemente esa persona que está en una circunstancia, que ahora os comentaré, evidentemente tiene mucha rabia, tiene muchas ganas de poder decirle al mundo lo que realmente está pasando. Y intentamos hacerlo de varias maneras. Os podéis imaginar en Ucrania cómo es el internet actualmente y la única manera que encontramos fue de que yo le enviaba unas preguntas, él me las contestó. Y yo, digamos que hago como una especie de imagen con un chat traducido, porque evidentemente él y yo hablamos en inglés, aunque su inglés no es muy muy bueno, pero, bueno, traducimos con el Google y así nos entendemos. Él y yo hablamos todos los días, se encuentra en la ciudad de Gersón, está sitiada desde el 7 de marzo, está en control de los rusos y ahora mismo están totalmente sin nada, ¿vale? Ahora voy a seguir explicando qué es lo que pasa. Esto no es un amigo de un amigo, esto es una persona con la que yo hablo todos los días, es una persona que, voy a tapar las dos, pues, es una persona con la que me comunico por hobbies, por cosas que tenemos en común, es una persona que existe y es un problema real y os voy a comentar cuál fuera su problema, ¿vale? Le llamamos ítem porque no es conveniente decir su nombre, bastante que estamos diciendo que es Gersón, puede tomar represalia si por cualquier cosa Dios no quisiera este vídeo se hiciera viral, o algo o algo de eso, se pudiera tomar represalia. Llevan muchísimo cuidado cuando hacen protestas en las redes sociales porque pueden ser detenidas las personas y ya se sabe que en un momento como este que te detengan por eso en conflicto, pues, tu vida peligra como tal. Entonces os voy a empezar a pasar las preguntas que les fui haciendo, ¿vale? Os las voy a dejar en pantalla para que también las podáis leer, pero yo las voy a leer porque las imprimí para poder comentaros cada cosa. Yo, bueno, pues, le fui preguntando, le dije, mira, si quieres te hago unas preguntas, con lo que yo creo que es lo más, las preguntas, las dudas que más puede tener la gente, tú las respondes, yo las traduzco, las monto así como si fuera una mensajería y que la gente las vea, ¿vale? Bueno, lo primero que le pregunté, os lo leo por si no queréis estar leyendo en la imagen, es, ¿cuál es tu situación actual? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes suministro o acceso a ellos? Me dijo, en este momento nuestra ciudad está rodeada por tropas rusas. Casi en todas partes de la ciudad hay equipos con la designación Z. Hay puntos de control alrededor de la ciudad y dentro de la ciudad. O sea, la ciudad está bajo bloqueo. A nadie se le permite salir de la ciudad y a nadie se le permite entrar. Además, no se suministran alimentos, medicinas, gasolinas, lo que es a la ciudad. Todo lo que tenemos son reservas de la propia ciudad. Todas las tiendas grandes están cerradas. Agotaron los productos en tres días. Sus almacenes están fuera de la ciudad, pero los rusos no dejan pasar sus autos. Solo están abiertas las pequeñas, las tiendas privadas, que se abastecen con productos de los almacenes de la ciudad. Subió todo mucho menos el pan. Supongo que será porque en Ucrania el trigo, o sea, ellos producen muchísimo trigo, muchísimo grano y entonces pues eso todavía se puede mantener con precios normales. Normales, pero que tienen un precio europeo. Por ejemplo, 10 huevos cuestan un dólar. Ahora costarían 3 dólares. El azúcar, un kilo cuesta un dólar y ahora cuesta 3 dólares. El aceite de girasol, que valdría 1,5 por litro, ahora vale 5. Pero incluso a esos precios, todos los productos necesarios no están disponibles en la ciudad. Al mismo tiempo, la pensión de nuestros jubilados es de entre 80 y 100. No sé cuál es la moneda ucraniana, lo siento. ¿Cuánto tiempo durará la gente con estos precios? Claro, o sea, hay desabastecimiento y dentro de que hay desabastecimiento hay inflación de los precios, por lo tanto, es muy poca cantidad que se pueda vender y debe de ser que es imposible. Le dice, nos sentimos bien mientras nadie se enferme. Hay miedo e incertidumbre en la situación actual. No sabemos cómo se desarrollan malos acontecimientos. Sí, tenemos pequeños suministros de alimentos y periódicamente salimos y compramos algo. No sabemos qué compraremos cuando vayamos a la tienda. Ahora casi en todas partes hay estantes vacíos. El pan se puede comprar sin problemas. No ha subido de precio. Cuesta entre 0,7 y 0,9. La hogaza. La siguiente pregunta que le hice fue que cuál era su rutina. Bueno, yo me la sé de memoria porque hablo con él todos los días que podemos, que hay conexión de internet simplemente para saber que están bien. Y me dijo, nuestro pueblo tiene un toque de queda desde las 8 hasta las 8. La gente no sale. Nos acostamos muy tarde, alrededor de las 2 de la mañana y nos levantamos temprano a las 6, 7. Al despertar entendemos que estamos vivos y que no tenemos que ir a trabajar. Inmediatamente tomamos el teléfono y leemos las noticias. Hay muchas falsificaciones que simplemente asustan a la población. O sea, falsificaciones lo ha traducido el Google como la ha salido, pero bueno, son fake news. Hay muchísimas fake news. Imaginaros a alguien que está bajo la presión de que están en una ciudad que está sitiada y controlada por los rusos. Pues fake news por todos lados. Inmediatamente tomamos el teléfono. Bueno, dice, nos despertamos a las 6, 7. Al despertar entendemos que estamos vivos y que no tenemos que ir a trabajar. Inmediatamente tomamos el teléfono y leemos las noticias. Hay muchas falsificaciones que simplemente asustan a la población. Analizo la situación y comparo la información recibida en diferentes fuentes. Entonces creo que en comparación con otras ciudades, Kharkov, Kiev, Mariupol, donde todo es prácticamente destruido, aquí no es tan malo. Bueno, no es tan malo. Si es necesario, salimos a comprar comestibles. Si no, nos quedamos en casa todo el día. No tenemos otra cosa. Bueno, pone otro negocio, pero en realidad se refiere a que no tenemos otra cosa que hacer. Está cerca de las líneas de frente. Ha habido explosiones o enfrentamientos cercanos. En este momento, la línea de frente se encuentra entre 50 y 60 kilómetros de nuestra ciudad, hacia Nicolae. Se están librando batallas activas en Kharkov, Kiev, Mariupol, y no hay infraestructura militar ni plantas industriales en nuestra ciudad. No es un ciudad, pero en su zona, ¿vale? Porque tenéis que comparar que Gersonet es como si fuera Valencia. Y él vive como en uno de los... Pues imaginaos que vive en Ruzafa. No hay infraestructura militar y plantas industriales en nuestra ciudad. Todo fue destruido y saqueado antes de la invasión rusa. Quizás esto salvó a nuestra ciudad de los bombardeos. El caso es que en las grandes ciudades, las fábricas y otras industrias militares están ubicadas directamente entre áreas residenciales, pero no en todas partes. No entiendo mucho por qué los cohetes vuelan a áreas residenciales en diferentes ciudades. Hay muchos vídeos y no entiendo por qué. Por ejemplo, nuestra casa fue bombardeada temprano en la mañana. A ver, estaríamos hablando que esto yo... Quedamos en hacer esto el... Esto me lo mandó jueves. Por la noche, tarde... Esto... La bomba dio el jueves por la mañana, muy temprano. Por ejemplo, nuestra casa fue bombardeada temprano por la mañana. No hay nada a mi alrededor que parezca una fábrica o una base militar. En todas partes, áreas residenciales con civiles. En dirección a nuestra casa se dispararon 11 proyectiles, 8 de los cuales dieron en el blanco. Dos personas en esa casa murieron. Fue aterrador. Simplemente no puedo expresar con palabras todo el horror que experimentó nuestra familia. Después del bombardeo, pasamos todo el día en el sótano de la guardería. Por la noche volvimos al apartamento donde no hay ventanas. No hay refugios anteriores en la ciudad. La gente se esconde en el sótano de edificios de varios pisos. De hecho, esta es una fosa común si la casa se destruye. La gente ni siquiera puede salir de allí. Créanme, esta situación es en toda Ucrania. Hay constantes batallas fuera de la ciudad. Escuchamos explosiones y disparos. Esto es realmente molesto y te pone nervioso. Especialmente si tu casa ya ha salido alcanzada por un proyectil una vez. No hay policía en la ciudad. No hay nadie a quien acudiera en busca de ayuda. Por eso se refiere a que uno de sus temores es que alguien caiga enfermo. Porque realmente no tienes a dónde ir. O sea, la cosa más tonta del mundo. Si alguien pilla COVID ahora mismo no tiene a dónde ir. Por lo tanto, es prácticamente estar muerto. O sea, tú estás sitiado. No puedes comprar nada. No puedes moverte apenas. Y encima si caes enfermo no tiene el servicio básico. O sea, no tiene sentido alguno. Yo he visto por fotos el impacto a su casa. Y no la puedo poner porque evidentemente se podría reconocer el sitio. Y no hay ni una ventana con cristales. Ya lo digo. Le pregunté evidentemente si había intentado escapar o si tenía manera de escapar de la ciudad. Me contestó. Una vez nuestros amigos nos ofrecieron irnos. Pero no hay salida de la ciudad. Según mi información, no hay salida de la ciudad para autos privados. Están desplegados en todos los puntos de control. Pueden levantar y romper el teléfono si ven que están siendo filmados o fotografiados. La situación es impredecible cuando se reúnen con soldados rusos. Ellos mismos no tocan a nadie. Y no lo hacen bien. No sé muy bien a qué se refieren eso. Pero ahora le pregunto sobre la relación con los rusos. Nos negamos a correr ese riesgo cuando sus amigos le ofrecieron salir. Las posibilidades de salir son demasiado pequeñas. Y de hecho no hay a dónde correr. La única forma de salir es dirección a la dirección de las hostilidades activas. No es una opción. Claro. Lo que no tiene sentido es que el frente esté a 50 km, 60 km de tu casa. Y tú estés recibiendo impactos directos contra edificios residenciales. Y que hayan tiroteos por alrededor. Entonces claro. Eso se genera una incertidumbre. Además que a las horas que se supone que puedes salir. No te atrevas a salir. La siguiente pregunta que le hice. ¿Cuál es tu mayor temor? Me dijo. Tengo miedo de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mi única preocupación es la seguridad de mi familia. O sea. El momento equivocado en el lugar equivocado puede ser incluso tu casa. O sea. Entiendo el estrés. El estrés que tiene muchas veces. De hecho. El otro día. Me escribió. No lo vi porque estaba haciendo cosas de la casa. Y cuando volví y miré el móvil le dije. Hostia tío. Item. Perdona por haber tardado en contestar. Pero he tenido un día de mierda. Y me quedé yo mismo como diciendo. Le estoy diciendo que he tenido un día de mierda a alguien que acaban de bombardearle la casa. O sea. Parecía una broma realmente. Pero. Es increíble el estrés que tiene. Y bueno. Además de que entiendo la preocupación de las cosas que quiera decir. Es increíble que alguien tenga por la cabeza un poco serena como para poder escribir y comunicarse con los demás sin entrar en pánico en una situación así. ¿Cuál es la actitud de los soldados rusos hacia ti? Le pregunté. Hablo solo por mi ciudad. No conozco la situación en otras ciudades. Personalmente no me he encontrado con ellos. Una vez vi camiones de combustibles rusos con la letra Z. Simplemente me hice a un lado y ellos terminaron de pasar. De hecho no tocan a los lugareños. A menos que estén amenazados. Solo se están ocupando de sus propios asuntos. O sea ellos van a su bola. Lo que aquí en España diríamos que van a su bola. Hay provocaciones cuando comienza una escaramuza verbal con los soldados rusos. En ese caso disparan al aire y por un rato todo se calma. Bueno antes de nada aclarar una cosita. He ido a buscar al móvil para meter el vídeo. No era un vídeo que grabó ítem. Simplemente era un vídeo que ocurre como ejemplo para que veáis cómo responden las tropas rusas cuando hay una manifestación ucraniana o hay un enfrentamiento verbal contra ellos. Simplemente los soldados cuando ve que sobrepasan una línea digamos que ellos consideran de seguridad empiezan a disparar al aire y reducen a la gente que está imponiendo sus quejas o simplemente diciéndoles o pidiéndoles que se vayan. Iba a ponerlo aunque tampoco estoy, no quiero poner cosas que realmente no han ocurrido como tal con ítem que él haya podido grabar en primera persona y no sea un riesgo para él. Pero os puedo decir que ese tipo de vídeos de cómo responden las tropas rusas ante manifestaciones y quejas están por todos lados. Las podéis ver y son, es así, disparan al aire. Hay un testimonio de un español que fue el que comenzó las protestas en Gersón que dice que le llegaron a tirar una vez tres granadas a los pies pero no doy mucho crédito por el simple hecho de que como no tengo manera de corroborar esa información simplemente digo que hay alguien que la ha dicho pero no puedo comprobarla. Pero cierto es que hay documentos gráficos que acreditan que las tropas rusas disparan al aire cuando quieren disolver algo así. Según mi amigo, este está aún más cerca de la frontera con Crimea, dentro de la región de Gersón, trabaja en una tienda de comestibles. En su tienda no le quitan nada, o sea, no le han quitado nada, no le han robado. Inicialmente tenían dinero ucraniano y simplemente compraban cigarrillos u otros productos. Ahora vienen y preguntan si es posible pagar en los rusos y se niegan y simplemente pues se van. No hay conflictos abiertos. Esto es bueno, no casa con otras actitudes como pueden tener los mandos en cuanto a bombardeos o acciones en corredores humanitarios. Pero es bueno saber que el soldado de a pie pues tampoco está causando mucho daño. Y pues bueno, la inseguridad sigue ahí, o sea, simplemente pues es un punto más. Luego le pregunté, aunque a él no le gusta mucho meterse en política y él me recalcó, me puso, esto es opinión personal. Le dije, ¿qué le dirías a Putin y qué le dirías a tú, a Zelensky? Me dijo, para Putin no necesitamos que nos protejan de los nazis y nos salven. Nunca seremos llevados a la OTAN. Y eso tú lo, bueno, puso y lo entiendes, pero en realidad se refiere y sabes que no nos van a aceptar en la OTAN. Si para reconocer el estatus internacional de Crimea y de las repúblicas de Donetsk y Lugansk tenías que atacar un estado soberano y causar el caos aquí, es que en el siglo XXI se parece exactamente al nazismo. Para Zelensky, supongo que el gobierno sabía que habría una invasión a gran escala, simplemente lea las noticias antes del comienzo de la guerra y encontrarás la confirmación de mis palabras. Esto es cierto, es cierto y mucha gente de la comunidad hispana de Hello Lugansk lo hablábamos, se sabía que esto iba a pasar, lo que pasa que en Occidente llegan X noticias, pero realmente si te metes en medios internacionales te dabas cuenta que esto ya era así, o sea, se sabía que esto iba a pasar un día así, pero como ahora todo pasó en filtro, no tienes casi manera de corresponder cuáles son las noticias falsas de la verdadera, pues te la comes. No hiciste nada para salvar a los civiles en los primeros días de guerra, pero estoy seguro de que ganarás y que te convertirás en un héroe a los ojos de la comunidad internacional, incluso si luchas en tu territorio con el último ucraniano. Esto es verdad que yo lo he hablado con Iten varias veces, no se están haciendo muchas cosas bien en cuanto a reclutar civiles y se está llevando a la muerte a muchas personas que no debería ser así. No tenemos la misma conciencia, evidentemente no es exactamente la misma cultura y mientras los países que son más europeos desde hace muchísimo tiempo cogen a un gobierno, lo trasladan y salvan a los civiles, aquí se están metiendo civiles en la batalla para intentar parar a los rusos y eso ocasiona muchas muertes civiles. Es un poco desconcertante. Y por último le pregunté, ¿qué le pides a Europa y a la OTAN? Me dice, todo es política. Personalmente yo no pido nada. Nuestro gobierno no sabe cómo administrar con eficacia el país y no quieren trabajar. Es beneficioso para nosotros ser una víctima a los ojos de la comunidad mundial para poder recibir ayuda infinita todo el tiempo de todo el mundo. Si solo hay hipócritas alrededor, al final te conviertes en un hipócrita. Nunca seremos aceptados en la OTAN y lo sabemos oficialmente. Y nunca seremos aceptados en la Unión Europea, aunque de hecho somos de Europa, o sea, están en Europa. Nos es rentable pedir dinero constantemente y luego pretender luchar por los derechos humanos. Y luego pone, nos ocupamos de esto al 100%. Entiendo que hacen eso todo el tiempo. Solía poder obtener una visa... Esto es un poco lioso, ¿vale? Pero resumo este párrafo. Creo que se refiere a que una visa cuesta 20 dólares para poder pasar de Ucrania a Europa. Y que antes era del 15 al 20% de población en el que lo necesitaba para trabajar. Y que ahora sería del 40 al 45% para poder trabajar. Lo cual quiere decir que... O sea, tío, si tienes un 45% de visas que van a trabajar, quizás es porque somos un país... O sea, hablando como si fuera ucraniano, quizás es porque somos un país de la Unión Europea. Pero claro, supongo que será política. Y de hecho al final, Item dice una cosa, que es el principal beneficiario de esta guerra es Estados Unidos. Pero todos fingen estar muy preocupados por la situación del país. Pero de hecho cada país busca beneficios solo para sí mismo. Y bueno, creo que es una visión bastante real, por lo menos bajo mi juicio de lo que conozco sobre la geopolítica en Ucrania de estos últimos 10 años. Y creo que tienen razón en muchísimas cosas. Y en Europa estamos simplemente poniendo edificios con lucecitas. O sea, os he ido poniendo imágenes. No son imágenes. O sea, yo tengo las imágenes que me paso Item. Pero evidentemente, por su seguridad, no las voy a poner. Voy a poner las que se han filtrado por medios. Para que, bueno, os hagáis una idea de cómo funciona. Esto es real, como repito, esto es una persona. Yo a él le dije, tío, te quiero mandar algo, déjame que te mande comida o algo. Y me dijo, no, no porque no va a llegar. O sea, es imposible que ahora mismo entre un paquete en Ucrania, olvídate. De hecho, esta carta se mandó el día antes del comienzo de la invasión y ha llegado ahora. También me rechazó enviarle dinero. Bueno, y luego me enteré que había una persona de una asociación, una organización americana que la había obligado a hacer como un Paypal para que le pudiesen ayudar. Aunque él no pueda pagar ahora mismo nada porque no hay tiendas donde pagar. Sí es cierto que ahí muchos amigos le estamos dejando para que él, aunque fuera en el único momento, él y su familia pudieran retomar un poquito de dinero al terminar la guerra o al relajarse un poco la guerra. Y bueno, pues muchos me lo han pedido por Discord porque como ayer se lió un poquillo en el chat, pues lo voy a dejar en la descripción. Pero bueno, ya os digo que no me hace todo ni siquiera mi amigo dinero. Pero bueno, yo soy muy cabezón con eso. Yo quiero ayudarlo de alguna manera. No se puede acceder allí y sacarlo. Si pudiera, sacaba a su familia del brazo. Pero no se puede. Y bueno, muchas gracias a los que habéis visto este vídeo. Es una puta mierda lo que está pasando, sinceramente. Porque yo tengo muchos amigos ucranianos. Todos, por suerte, excepto Ítem, están a salvo. Muchos incluso ya residían desde unos años antes aquí en España. También tengo amigos rusos. No conozco a ni uno que esté de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y bueno, también les doy las gracias a ellos porque públicamente por las redes sociales lo dejan claro. Y bueno, espero que comprendáis la razón por la que Ítem es tan confidencial. Por el peligro, como habéis visto, de que te cojan el móvil, te registren el móvil. De hecho, cada noche él y yo borramos cualquier tipo de... O sea, borramos la conversación que no se pueda ver nada en una conversación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por ver este vídeo. Por preocuparos de esta razón que ayer, pues, tuve que decir... De alguna manera tuve que transmitirlo porque así creíamos, Ítem y yo, que era necesario que se supiera lo que está pasando. Que no todo es como nos cuenta Occidente, ni mucho menos es como cuenta Rusia. Pero que esto es así. O sea, esta gente existe, está metida en una ciudad sitiada, no tienen ayuda, no tienen cómo conseguir ayuda. No le pueden pedir ayuda a los rusos. O sea, están ahora mismo como en un stand-by total. Y creo que era la mejor manera de poder comunicarlo. Perdonad por la que se montó ayer en el chat. Y muchísimas gracias por este vídeo. Lo dejo, si queréis, lo del Paypal que os digo abajo. Y muchas gracias a todos. Un abrazo. Y gracias a todos los que habéis tenido un gran corazón. Un beso. 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 Un beso.